Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Julián Tacuán y junto a mis colegas Álvaro Rodríguez y yo, Álvaro Candía, les mostraremos el montaje y la simulación de un sistema de comunicaciones digitales mediante modelos de capas usando Simulín, que presentará una solución a las personas que no han podido experimentar de forma práctica sus conocimientos teóricos en sistemas de comunicación. A continuación mostramos una explicación de todas las capas que intervienen en el sistema de comunicaciones digitales usando una herramienta de Simulín. Objetivos del video. Primero se va a montar un sistema de comunicaciones digitales usando el módulo de capas, que es un módulo en particular. Para saber que es un módulo de capas se le recomienda que hayan un link que va a aparecer acá, ahí les van a decir que es un módulo un módulo de capas, cuáles son los tipos de módulos de capas y cómo se puede hacer un módulo de capas en particular. También se va a demostrar el comportamiento de cada capa mediante Simulín. Se va a simular el sistema de comunicaciones con todas las capas acopladas. También se va a analizar el sistema usando el diagrama de dojo y un análisis en verlo. Y finalmente se va a hacer un resumen de lo expuesto y conclusiones finales. Ahora, como ya sabemos que es, cuáles son los tipos y cuál es la finalidad de un modelo de capas, se va a usar este concepto para trabajar sobre el montaje de un sistema de comunicación digital. Lo que se quiere buscar es que ustedes puedan comprobar que si se trabaja en un sistema de comunicación, ya sea de forma real o de forma virtual, puede resultar siendo una muy buena práctica trabajar con un modelo de capas. Ahora se va a mostrar el orden en el que se va a montar las capas del sistema digital que se va a trabajar en este video. La primera capa será la de la fuente de voz. Como vemos acá, esta capa está formada por dos bloques y están unidos entre sí por medio de un lenguaje común. Como se vio en el video del link que se dejó, este lenguaje es un protocolo. La capa 2 que se va a montar es la de la compansión. Es igual, tiene dos bloques y se vio con un mismo lenguaje común que es el protocolo 2. La siguiente capa que se va a trabajar será la del PCM. Exactamente lo mismo, tiene dos bloques bloques y su lenguaje común que es el protocolo 3. La siguiente capa será la del muestreo. La otra será la de la cuantización y finalmente se va a tratar la del canal. Ahora se va a trabajar la primera capa de la primera capa, que es la de la fuente de voz. Lo que yo tengo acá es el montaje de la capa de la fuente de voz. Ahora, ¿qué es este bloque? Este es un osciloscopio que capta las señales de la salida de tal forma que es como si la señal se oyera. Como si dijéramos que esta señal fuera una persona que habla un mensaje y esta es lo que fuera otra persona que oye el mensaje. Se comunican entre sí por un medio. Ahora se va a hacer clic aquí en la salida y se ve que la señal de voz es captada por el simulador y es la que se va a procesar por medio de las siguientes capas que se van a mostrar más adelante. Ahora se va a trabajar sobre la capa de la compasión. Bien, ahora aquí en Simulín esta segunda capa que es la de la compasión. Esta capa es muy importante por el mundo de las telecomunicaciones, ya que no siempre las señales que se transmiten son las más adecuadas porque sus amplitudes pueden ser o muy altas o muy bajas. Que son producto de un grito para causar una alta amplitud o de un susurro para una muy baja amplitud. Vamos a ver. Se puede ver que esa primera señal es la señal de la fuente de la voz. La segunda señal es la señal cuando se ha compandido y esta última señal es la señal que le llega a la salida. Bueno, pues aquí sí se puede ver que la señal cuando se compande sufre un cambio, ¿no? La señal se amplifica en sus amplitudes bajas y se atenúa un poco con las señales altas de amplitud para que no se pierda ninguna información en el proceso. Y en efecto, se puede apreciar que la señal que llega a la salida del sistema es la misma que la de la entrada. O sea que se puede demostrar que la capa de compasión es muy eficiente. Ahora se va a trabajar sobre la capa de PCN. Bueno, ahora como ustedes saben, el PCN se encarga de pasar una señal de valores enteros a valores binarios. Ahora se va a poder ver por medio de la simulación como trabaja la capa de PCN. La señal que le llega al bloque de PCN es una señal que tiene una amplitud de valores enteros. Para este caso, como se va a codificar en 8 bits, la amplitud tiene valores entre 0 y 253 valores. Entonces, cada muestra que tiene una amplitud se va a codificar en un paquete de 8 bits. Entonces, ahí se dice que cada muestra tiene 8 bits por muestra. Y aquí se ve que el PCN se agrupa todas las señales, todas las muestras en paquetes de 8 bits. Entonces, esto es lo que se envía al demodulador PCN que hace el efecto contrario. Las señales binarias las pasa a señales que son enteras. Y eso es lo que entrega a la siguiente capa. Ahora se va a trabajar sobre la capa del muestreo. Ahora, sobre la capa del muestreo, tiene dos bloques. Uno que es el muestreador y el otro que es un filtro paso-bajas. La finalidad del filtro paso-bajas es que me elimine las frecuencias altas que fueron inyectadas por el muestreador. De tal forma que yo pueda ver a la salida una señal que sea de la misma forma que la de la entrada. Se va a ver acá. Entonces, esa primer señal es la señal de la fuente de voz que vemos que es una señal continua. La segunda señal es la señal que ha sido muestreada, que si se ve que ha sido muestreada. Y la última señal es la señal de la salida, que ha sido pasada por el filtro paso-bajas. que si me corta todas las frecuencias altas que fueron inyectadas por el muestreador. Y se puede ver que la señal de la salida es de la misma forma que la de la entrada. Ahora, se va a trabajar sobre la cuantización. Bueno, ahora sobre la capa de cuantización, se ven que hay dos bloques. Uno que es el cuantizador, que es el que divide la amplitud de la señal con pandilla entre dos a las n partes. donde n es el número de bits usado. Con esto se requiere empaquetar la información de la señal en valores binarios. Se presenta la información en bits por muestra. El protocolo con el cuantizador tiene un mismo lenguaje, ya que manejan procesos sin valores. Al igual que el cuantizador. Bien, ahora para la parte de la simulación, se va a ver como trabaja la capa de cuantización. Esta primer señal es la que le llega a la capa del cuantizador. Y aquí, que es la capa del cuantizador, esta hace una división de la amplitud de la señal que le entra entre 256 partes. con el fin de que se pueda procesar la señal y para que le llegue al PCN. Que como ya se dio antes, le da las amplitudes de valores enteros para pasarlas a los paquetes de bits para procesarlos. Y aquí, la salida, se ve como la señal se decuantiza para que quede exactamente como la que le entra al cuantizador. De esta forma se puede apreciar que el cuantizador y el decuantizador trabajan de forma adecuada. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la sexta capa, relacionada a la transmisión, canal y recepción. Bueno, aquí tenemos el montaje de la sexta capa. Para poder obtener la señal del modulador PCN contamos con este bloque generador de señales digitales. que contiene el generador de Bernoulli y un convertidor de código de línea antipolar a bipolar. La rapa de bits que manejaremos será de 1 Mbps. La señal que se genera aquí, tocada de menos 1 a 1, llega al transmisor, al digital, llega al transmisor y lo comportamiento es el siguiente. Tiene la señal y la filtra y la pasa a través del filtro de ganancia K. En este caso nuestra ganancia será de 10 veces la señal de entrada y el ancho de banda de 50 MHz. La señal que sale del transmisor entra al canal, ya no es ideal, y presenta limitaciones de funcionamiento físicas, definidas por parámetros de ancho de banda, de atenuación y de potencia. La fórmula que se modeló este sistema, el canal metálico, corresponde a un filtro de pasas a bajas, a un generador de señales, un generador de ruido aditivo y una atenuación dada por este bloque de ganancia K. La señal que sale del canal metálico llega al receptor y se encarga de recuperarla a través de este decisor de umbral. Este decisor de umbral toma la señal de entrada de igual a 0 y la compara con 0. Si esta señal de entrada al divisor de umbral es superior a 0, el switch error toma la ruta de 1, sino toma la ruta de menos 1. Para comprobar el correcto funcionamiento de esta capa, vamos a simular. La primera señal corresponde a la salida del generador de Bernoulli. La segunda señal es la señal recuperada en la salida del receptor. La tercera señal corresponde a la salida del transmisor, vemos la amplificación. Y la cuarta señal corresponde a la salida del canal, podemos ver la atenuación del canal. Sistema de comunicación completo. Aquí tenemos acoplada cada una de las capas y mostraremos la simulación. Utilizamos una onda sinusoidal para poder ver con mayor facilidad la correspondencia entre la señal de salida y la señal de entrada. Como podemos ver hay una pequeña distorsión en la señal de salida que explicamos es debido a la atenuación que hay en el canal y que produce una posterior pérdida de bits. Diagrama de ojo. El diagrama de ojo es un mecanismo para medir la calidad de la transmisión de bits por el canal. El tema más abierto es el ojo, un indicador de que la transmisión es relativamente buena. Análisis de bits perdido. Es un mecanismo para medir la calidad de la transmisión que relaciona la señal enviada desde el generador de anulo en este caso y la señal recibida en la salida del receptor. En este display se puede observar la cantidad de bits que se envían en el tiempo, la cantidad de bits que son recibidos, que son perdidos y la probabilidad de perdida de bits. De esa manera se puede calcular la calidad de la transmisión. Bueno, ya para terminar con este video, esperamos que les haya servido todo lo que se mostró acá, todas las informaciones que se hicieron y que ustedes se pudieran dar cuenta de que al usar un modelo de capas es una forma más adecuada de poder trabajar sobre un sistema de telecomunicaciones. porque es más fácil, pues, más ordenado, saben ustedes que están haciendo y, por ejemplo, para ver un error, ustedes pueden ver por cada capa para saber si el error está ahí o no está ahí. Esperamos que les haya gustado y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.